Es un mundo más masculinizado y quizá pues a nivel de sponsors, del que pensará la gente, de fans, redes sociales, quizás ellos tengan pues más miedo a ese feedback. Cuando era más adolescente pues es cierto que ahora miro atrás y me doy cuenta que realmente no estaba a gusto en mi entorno porque al final pues mis amigas estaban con chicos y yo sentía que yo tenía que hacer eso cuando realmente había algo que fallaba donde yo no me sentía a gusto. Creo que la manera ahora de hacerlo público creo que pues al final con los años he cogido confianza y yo creo que veo todo pues de una manera más positiva, un poco sobre todo pues esa aceptación personal de saber que obviamente no le vas a gustar a todo el mundo pero que tú tienes el derecho de elegir y de ser feliz y yo elijo ser feliz y respetarme y aceptarme. La verdad que cuando me pidieron poner una bandera y un nombre pues elegí la bandera del orgullo porque creo que el deporte se tiene que relacionar con valores y creo que la libertad de expresión, de elegir a quien querer, de ser feliz es uno de los valores principales en la vida y creo que en una manera muy positiva pues bueno de dar esa visibilidad. Me da igual porque realmente estoy en un momento de mi vida tan positivo de tal aceptación y de saber que así soy feliz de querer mostrar mi vida hasta donde yo quiera con unos límites con mi chica y de también dar esa visibilidad y de ayudar para que esto se normalice en la sociedad y de que realmente no se le juzgue a las personas por cómo son o por con quién se acuesten o por a quién quieran querer o no. Yo creo que es primordial y sobre todo pues aceptarte y respeto, respetarte a ti y respetar también a las demás personas. Constancia, compromiso y saber que es una dedicación máxima que tienes que dejar tu vida. Muchísimo trabajo y siempre yo creo que también hay un puntito de locura de soñar en grande cuando quieres conseguir cosas importantes. Con presión, pero sí que es cierto que vuelvo un poco atrás al principio de mi carrera, pues recuerdo esos primeros partidos donde la presión te pasaba factura y al final no sabías afrontar y controlar la parte emocional. Tuve que dejar mi país, mi familia, irme a Estados Unidos para ser profesional y mi club, que ya llevaba ocho años casi en el Barça. Y momentos muy especiales. Recuerdo perfectamente la comunión de mi sobrina, que la quiero como si fuese una hermana o una hija. Cumpleaños de mis padres, todo por videollamada, pero al final yo quería cumplir mi sueño y decidirme a Nueva York. Jugar al fútbol en una sociedad donde realmente no estaba bien visto, o incluso yo en el colegio, cuando ya empiezas esa edad de la adolescencia, donde las chicas dejan un poco en la hora del recreo, por poner un ejemplo claro, que cualquier niña se puede reflejar, a juntarse más con las chicas, a dejar de hacer deporte. Yo quería jugar al fútbol, no lo hacía por el que dirán. Entonces, mi decisión fue afrontar esa situación y luego ya, cuando fui profesional, la primera que tuve que tomar fue dejar todo e irme a Estados Unidos. Hay algo que nunca voy a perder, por muchos títulos que gane, por muchas condiciones que mejoren, es mi familia, mis amigos. Sigo teniendo los mismos amigos y amigas que cuando era pequeñita. Yo creo que la humildad, el trabajo, el afrontar todos los obstáculos de una manera positiva, para mí es la base de mi ética. Por mi experiencia, siempre he querido ser una persona cercana. Creo que pasamos muchas horas juntas en el deporte de élite. Siempre me ha gustado preocuparme por cómo estaban las chicas en el equipo. Incluso si mi vida no estaba yendo bien, pues dejar un poco esa parte mía y siempre cero egoísmos, preocuparme por ellas, crear esa confianza, porque hay momentos muy difíciles. Y al final, si tú no transmites, si tú no tienes confianza con las chicas, a la hora de la verdad, cuando alzas la voz, la gente no te va a escuchar. Y al final, yo siempre me he sentido muy querida y siempre me he preocupado muchísimo por mis compañeras. No cambiaría nada porque las dificultades, sobre todo del principio, me han hecho ser la persona y la deportista que soy hoy en día. Y estoy muy orgullosa de cómo he conseguido evolucionar a nivel mental, a nivel futbolístico, pero sobre todo, la manera que mi cabeza ahora, a nivel emocional, la inteligencia emocional que yo he conseguido, a raíz de todos los obstáculos, creo que gracias a ellos soy quien soy hoy en día. Tengo muy claro que voy a seguir rodeada de gente de fútbol involucrada en esta pasión, que es lo que llevo toda la vida haciendo, y creo que tengo que tomar esa responsabilidad porque sería un delito no compartir mi vida, mi experiencia con todas las niñas que hoy están creciendo, todas las puertas que estamos abriendo, no solo yo, sino todas mis compañeras, los estadios que se están llenando de gente, las camisetas que llevan chicos y chicas a la espalda con nombre de jugadoras, yo creo que es algo que tenemos que mantener y que no podemos dar ni un paso atrás. Que esa copa lleva su nombre es porque ella debería estar allí el día de la final. Creo que son pequeños detalles que marcan grandes diferencias porque a nivel cultural, a nivel de la sociedad, ver que una persona tan importante en nuestro país está apoyando nuestro deporte tiene que ser primordial. Me gustaría ver una apuesta constante y sólida por parte de las televisiones, que haya pues un acuerdo entre las instituciones o aquellas personas que al final como deportistas nosotras lo único que podemos hacer es seguir trabajando y exigir que se nos dé visibilidad, pero porque sabemos que tenemos mucho talento en nuestro país y que es el momento de pelear. El convenio colectivo creo que fue una base, pero que era muy básico, un salario mínimo de 700 euros creo que es sobrevivir, no es poder dedicarte 100% a ser deportista de élite, porque conlleva muchísimas horas y creo que hay que seguir mejorando ese convenio colectivo y pelear por los derechos de la deportista. Sí, porque yo creo que por desgracia el fútbol masculino a veces no muestra los mejores ejemplos que puedan tener ya no solo niños y niñas, sino la sociedad en general y lo que a mí me gustaría es que el fútbol femenino siempre ha sido un ejemplo en ese sentido a nivel educacional, cultural, sobre todo para los más pequeños y las más peques, que continuase en ese camino, que fuese una manera de mostrar realmente los valores del deporte, que no se le comparase tanto con el fútbol, con la sección masculina y que realmente seamos un ejemplo, porque creo que es primordial y que el deporte tiene que ser también una parte educativa en edades tempranas. ¡Gracias!